Gonzalo Martínez, abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro, al ser cuestionado respecto a la denuncia que un grupo de ex trabajadores hace al mencionar que la institución educativa ha acumulado una deuda de 35 millones de pesos por emitir pagos parciales de sus jubilaciones y que con ello se podría embargar al alma mater, comentó lo siguiente. La instancia que recién resolvió fue la Junta 5 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el recurso legal que implementaron quienes son ex trabajadores fue ejecutorio con la posibilidad de implementar amparo. Tanto la parte acusada como la quejosa recurrió a tal vía y se reconoció que existen diferencias que deben pagarse a 14 personas, lo cual es una suma de poco más de 527 mil pesos, pero tal caso todavía deberá ser resuelto por el Tribunal Federal. Y respecto a esas 14 establece unas diferencias aproximadas de 527 mil pesos. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Ahora, como todo proceso, como se trata de un laudo que no se encuentra firme, la universidad está en todo momento de la posibilidad, teniendo la posibilidad de poder solicitar la suspensión de la ejecución por esos 527 mil pesos y fracción, lo cual en automático podría o debería de detener alguna situación de embargo. Pero esa es la situación, realmente la cantidad determinada como diferencia al día de hoy no se encuentra firme y por lo tanto se encuentra bajo el criterio que tendrán que revisar el Tribunal Colegiado de Circuito, que es la instancia federal que va a resolver esta demanda de amparo. La decisión que dicte el Tribunal Colegiado de Circuito podría sugerir que la Junta de Conciliación y Arbitraje dictamine una nueva resolución. Ambas partes interpusieron sus amparos a mediados del 2019. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.